¡No! ¡Muchas gracias! Una vez Una mariposa blanca La reina de todas las mariposas de la iglesia Guiaban los jardines Las flores más bellas Susurria historia La reina de todas las mariposas de la iglesia Su herida y coqueta Crecía una flor de almendro Guiada Un brisa fresca Un colacionista Guiada Guiana de primavera Un jardín sin flore Un brisa Un brisa Su herida Un brisa Un brisa Un brisa Sobre cartulí Aleja Guasmo cero De breve belleza En la costa del alma Llegaba por la floreta Sobre un crabe se gozó Una mariposa blanca La bestia por el fuego Blanca la mariposa Y rojo por el bello Rojo por el labio 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 Y de ti Y de ti Y de ti Y de ti Y yo no lo podí Yo conseguí 我 conseguí Aléluya Ay Y de ti al menos Yo quisiera Y tu fuiste judicial Y primavera Y embriagar Cuida de mí En tu alma Y en ti calmecer Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y es porque yo venía Y en ti calmecer Y en ti calmecer Ay, ay, ay Y en una piedra Como son sueños Cuando yo me encontré Ay, ay, ay Porque yo venía Fuertica en mis sueños Y cuando yo me desperté Ay, 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 ay Y la piedra Ay, ay Ay, ay Ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Porque yo niña Chico Wow Aún tú tú ¿Por qué no comienzas Ninguna palabra Ninguna palabra Homaita Si o sea Y en una piedra Si o sea Y en tu alma Ay Y en la piedra En la piedra Y en la piedra Así ¡Puedo abrirme tan rico! ¡Puedo abrirme tan rico!